Matita, mamito en una matita, matito Había una flor un día en el camino Y apareció marchita y deshojada Y a casi parida, ahogaste un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pedazos dormitor A la que cuidó, encontró de la mar Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidado que la regalara Aunque no se ríe, que lindo y tan bella Que bella y precioso, que el mundo se convirtió en el corazón Por primera vez la vi, no me pude ignorar Y ya no sé qué voy a hacer Porque me quiero ¡Eh! 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 Gracias.